Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la tier list, ¿vale? De los mejores support, de los mejores a los peores, dependiendo de tier. Ya sabéis que la tier es la mejor y la tier COID son las peores tier. Vale, con esto, esta información la he sacado de distintas páginas en las que se analizan las partidas que se juega con cada campeón, ¿vale? El máximo de partidas, el win ratio, los guard que pone, etcétera, 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 ¿vale? Cómo quedan también, si tiene muchas victorias, si no, tal, de ahí el win ratio. Y evidentemente son principalmente el win ratio y las partidas jugadas, ¿no? El número de partidas jugadas. Evidentemente, si juegas muy poco con un campeón, pero suele ganar siempre, pues entonces a lo mejor se posiciona entre los primeros. Pero bueno, digamos que quitando lo del tema de partidas jugadas, estos son los support más rotos en el meta actual. Voy a ir uno a uno comentándose el por qué está tan roto, ¿vale? Empecemos con la tier S, ¿vale? La mejor tier de todas. Estos son los cuatro campeones que ponen que son rotos, que están rotos, no, lo siguiente, ¿vale? Y son Blitzcrank, que evidentemente en el meta actual, Blitz, es el típico support que mete muchísimo, mete mucha presión en el carril. Yo os dije que para los support es algo a tener muy en cuenta, algo muy importante para un support, es meter presión. Digamos que el support, el asison anteriores, como siempre digo, se basaba más en quedarse detrás del ADC e ir curando, poner escudos y similar. Los support de estos metas suelen intentar meter un poco más de presión. ¿Por qué? Porque cuando un support mete presión, es favorable para tu ADC. Si tú eres ADC y vas con un support y ese support no mete nada de presión, estás muy jodido, porque el ADC tiene que centrarse en el farmeo. No puede estar centrándose en todo a la vez, ¿vale? Evidentemente si eres un Blitz, Blitz lo bueno que tienes es que tiene mucha presión en línea. Blitz se pone a moverse esperando a agarrar a alguien con el brazo y entonces la gente se caga. Evidentemente tienes que comerte alguna que otra hostia, y más si el equipo enemigo tiene un bot que es pokeador, como un Lucian y un Belkoth o cosas por el estilo, pero quieras que no, Blitz tiene que mantener ahí un poco de presión. Por eso mismo en el ADC más está Blitz, ¿vale? Es un campeón que quieras que no, el gancho que tiene está muy roto, aguanta bastante, mete muchísima presión y digamos que es un personaje con el que puedes llegar a carrilar partidas. No por el daño que tiene, sino por lo que puede llegar a hacer. Gracias a un brazo en medio de una teamfight, como hagas un buen flash brazo, por ejemplo, y pilles a alguien, digamos que se muere. Tiene mucho CC, tiene mucha velocidad de movimiento y luego tiene el silencio en área, que está bastante bien en medio de una teamfight. Evidentemente depende de cómo lo juegues y cómo guardes. Ya sabéis que el guard es lo más importante, de las cosas más importantes siendo support. Pero bueno, siempre y cuando guardes bien, Blitz es primordial, ¿vale? Luego pasamos a Lulu, que sinceramente yo creo que si no es el mejor support del meta actual, es de los mejores support y siempre lo va a estar. ¿Por qué? Por la amalgama de habilidades que tiene. Digamos que tiene demasiado CC, tiene una habilidad única que es polimorfia, ¿vale? Que es la que convierte a alguien en un animalito y solo se puede mover, ¿vale? No puede ni atacar, ni tirar summoning, ni habilidades, ni pollas. Eso está muy roto. Y ya no solo eso, sino que también da velocidad de movimiento y de ataque al aliado. Luego también pone un escudo. También puede utilizar la E para hacer daño en vez de poner un escudo al aliado. Digamos que casi todas sus habilidades tienen como doble sentido, ¿no? Es una de o bien pones un escudo a tu aliado o bien das una hostia al enemigo. Bien le das velocidad de ataque y velocidad de movimiento al aliado o bien conviertes en animalito al enemigo y así, ¿no? Pues eso mismo está tan rota. Luego la ulti, quieras que no, hace que la DC no muera, defienda a cualquiera gracias al tema de la ulti. Te hace resistir bastante y joder, es que está muy rota. Las cosas como son eso de levantar a 3 o 4 está bastante bien. Bien, evidentemente lo bueno que tiene Lulu es que va muy bien con todos aquellos hipercarris, ¿vale? Haré una tier list de los mejores ADCs también. Y lo más seguro es que salgan ADCs como Kogmao, por ejemplo, que va muy bien con Lulu, que es de las mejores sinergias. Aphelios también y cosas por el estilo. Digamos que Lulu es buena para cualquier situación, ¿vale? Pero si es un hipercarris, pues mejor, ¿no? Porque digamos que fedeas al ADC. Haces que el golpee más rápido, le escudas muy bien, le defiendes muy bien. Luego está Bardo. Bardo sí que es verdad que, vale, está la tier es y está muy roto. La putada de Bardo es que tienes que saberlo usar. Por eso mismo yo Bardo lo pondría en todo caso en tier S o S+. S más sí, siempre cuando lo sepas usar. Pero la gente de lo bajo, que es la gente que suele estar mirando este tipo de guías, no sabe usar a Bardo, ¿vale? La mayoría de la gente no sabe sacarle todo el provecho a Bardo por el tema de la ulti, de los túneles de la E, el tema del stun de la Q, la ralentización de los básicos, el cuándo va a hacer ROM y cuándo no, cómo recoger las campanas, cuándo ha de hacerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que son muchísimas cosas a tener en cuenta con Bardo y tienes que saber jugar muy bien con Bardo. Si no, te vas un poco a la mierda, ¿vale? En cambio con Blitz, con Lulu y con Yumi, pues tampoco es que necesites aquí una jugabilidad de la hostia, ¿vale? En cambio Bardo es un poco complicado. Bardo le mantiene la tier S porque está muy roto, el AS+, que diga, porque está muy roto, pero tienes que saberlo usar demasiado bien. Luego vamos con Yumi. Yumi está muy rota en la meta actual, aunque sé que en el parche siguiente le van a hacer un nerfeo de la hostia. Por lo que lo más seguro es que Yumi se posicione en la tierra, más o menos, tierra o incluso la tier B. Pero bueno, vamos a mantener la tier S porque ahora mismo está muy rota, ¿vale? Ya cuando haya una actualización y si veo que cambia mucho el tema de la tier, pues haré otro video al respecto. Pero bueno, digamos que Yumi se mantiene en la tier S+. Ahora vamos con la tier S. Estos cuatro campeones supuestamente están bastante rotos también y evidentemente todo aquel campeón como Blitz, Leona o Nautilus, que son campeones que son muy tanques y tienen mucho CC, están muy rotos, por eso Leona se posiciona en la tier S. Y personalmente, Nautilus está en la tierra y yo lo pasaría a la tier S. Yo he jugado muchísimo con Nautilus, es más, se podría decir que ahora mismo soy main Nautilus y no por ser main Nautilus digo que está roto, sino que está roto porque sí. En plan, es que el personaje está roto, tiene muchísimo CC, aguanta mucho, es muy fácil de usar para lo roto que está y ayuda muchísimo en medio de una teamfight. Una buena ulti es la hostia, una buena Q, es que tiene de todo, tiene además hasta una pasiva que es más CC aún. Que parece una tontería, pero puedes incluso stunear a varios a la vez. Parece una tontería, pero es... Porque claro, tú stuneas a uno y entras en cooldown en la pasiva, pero es que puedes seguir stuneando a los demás. Además de que tiene el tema W, tiene un escudo, hace bastante daño, tiene la E... Digamos que además Protector ahora está más rota, aunque Nautilus se juegue con Reverber Acción. Por lo que yo diría que Nautilus se mantiene en la tier S en vez de la tier A, ¿vale? Por eso mismo os dije que haría unas modificaciones y una de ellas es esta, la de Nautilus. Luego vamos con Nami, Nami está bastante rota. O sea, quieras que no, todo suport que cure y tenga muchísimo CC y encima... Es que a ver, pensad que Nami ya de por sí corre un huevo, ¿vale? Quitando eso, tiene todas sus habilidades, hacen correr más a los aliados, cosa que hay que tener en cuenta. El tema de la E va bien con casi cualquier ADC, ¿vale? Cualquier tirador le va de puta madre una buena E de Nami. Junto con el invocar a Eri le pone un escudaco de la hostia. Luego el tema de la W, que es una curación y a la vez la puedes usar de manera agresiva como defensiva o incluso de las dos, porque si has al enemigo rebota un aliado y te cura, ¿no? Digamos que la putada que tiene Nami es que no aguanta una mierda. Como te pillen con Nami, entre varios estás jodido. Como te stoneen una o dos veces ya estás muerto. Es la putada que tiene Nami. Pero si se juega bien Nami, créanme que está bastante rota. Así que la veo normal que está ahí en la tier S. Lo mismo pasa con Leona, como os dije, con Blitz y con Nautilus tiene muchísimo CC y aguanta demasiado. Y luego para ser un full tank quita mucho daño. Hace muchísimo daño a la hija de puta. Por eso a mí me está tan rota. Luego a Yana es el típico support que le pasa lo mismo que a Lulu. Yo sinceramente a Yana la pondría la tier S más o la tier S. Aquí la dejaría en una de las dos. Es el típico support que nunca decepciona. La putada es que Lulu aguanta más que Yana. Pero la ulti de Yana es bestial también. Pero es que la ulti de Lulu también es bestial. Así que bueno, dejamos a Yana en la tier S, ¿vale? En vez de la tier S más. Porque Lulu sí que es verdad que yo entre Yana y Lulu prefiero a Lulu mil veces. Pero Yana es un campeón que quieras que no, llega a pokear mucho. Tiene el tema del tornado que eleva a varios. Y parece una tontería, pero ayuda muchísimo en medio de una teamfight. Puede salvar muy fácil a toda vez gracias al tema de la ulti y demás. Cubra en área, etcétera, etcétera. Y te pone un escudo que encima te da más daño, ¿vale? Porque el escudo de Lulu a lo mejor te escuda y ya está. Pero el escudo de Yana te escuda y encima te da daño. Te da AD, ¿no? O AP dependiendo de. Por lo que no está nada mal. Digamos que así también puedes hacer que tu ADC tenga más daño. Por lo que va muy bien con los hipercarries. Como os dije antes con Lulu. Luego está Soraka. El tema de Soraka es que está muy rota porque encima le hicieron un buff de la hostia. Ah, por cierto. Si ya no está la S más, es más que nada también porque le hicieron un nerfeo no hace mucho. Y se notó. Se notó. Pero bueno, quitando eso, sigamos con Soraka. ¿Por qué está tan rota? Porque es una puta máquina de curar. Desde que le aumentaron, le hicieron el buffo de rejuvenecimiento. En el que, para empezar, la Q ahora tiene más daño. Que es una puta salvajada. Pero ya no solo eso, sino que encima le aumentaron la curación de regeneración. De rejuvenecimiento, querido. Que es cuando tu Q das con una Q un enemigo. Te viene una especie de cura y esa cura se la puedes pasar a un aliado. Y además de curarle, le metes el rejuvenecimiento y le va curando progresivamente. Digamos que esa progresión curativa fue aumentada. Además del daño de la propia Q. Por lo que se hace un campeón perfecto para pokear y a la vez jugar muy pussy. Y defender. Luego tiene una de las mejores habilidades del juego, que es el silencio. Que para mí es de las mejores habilidades de todo support. Y ese es el puto silencio, ¿vale? Jode muchísimo y jode a cualquier personaje del puto juego. A cualquier puto personaje del juego le jode. Por eso mismo se coloca en la tier S. Aunque yo personalmente llegaría a colocarle incluso en la tier S más. Pero entiendo que no lo hagan. ¿Por qué? Porque ahora mismo se está jugando mucho Blitz. Se está jugando mucho Leone. Se está jugando mucho Nautilus. Y son personajes que a Soraka la revientan. Como pillan a Soraka está en la mierda. Por eso mismo entiendo que esté en la tier S y ahí la mantendría yo. Luego el tema de Cilean. Cilean está en la tierra. Vale, aquí ya digamos que es la tier media. Es como que ni está muy roto ni está muy mal. Está ahí, ahí. Sinceramente tenemos a Cilean. Cilean, quieras que no es el típico support. Lo único por lo que merece la pena verdaderamente. Es porque además de que da mucha velocidad de movimiento y tal. Es por la ulti. Eso de hacer revivir a un personaje. Eso te puede dar la vida. Pero sinceramente si solo puedes optar por eso. Para ser un buen support. No me convence del todo. Es más, yo a Cilean incluso lo pondría en la tier B. No sé cómo lo veis vosotros. Pero yo lo pondría en la tier B. Sí que es verdad que luego tiene el doble stun de la bomba. Pokea mucho, toca mucho a las pelotas. Pero sinceramente si quiere ser un buen support. Cilean, vale, puede tirar luego a AP. Que no está nada mal. Pero luego suele tirar un poco al tema del support. Evidentemente porque no es un AP como Belkoth. Que es mucho el pokear o como Swing. O como Lux incluso. Y eso que luego se pilla objetos de support. Pero vamos, Cilean yo lo pondría en la tier B en vez de la tierra. Luego está el tema de Tariq. Tariq es un campeón que lo mantendría en la tierra. Mucha gente seguramente esté pensando. Guay, ¿por qué no la pone la B? No se vea casi. Nadie lo usa. Es por eso mismo, vale. Más que nada porque es muy poco jugado este campeón. Pero sinceramente yo creo que es un support muy completo. Es un support que escuda, que cura, que tiene un stun doble. Porque ya sabéis que te vinculas en alguien y a la hora de lanzar tu stun, lanzas tu el stun tanto como el aliado ese. Tiene muy muchos combo, como se dice, con Tristana por ejemplo. Un buen salto de Tristana junto con el stun de Tariq y no te lo esperas. Encima te salta a Tristana y te stunea. Pasa una tontería. Luego la ulti es increíble en una teamfight. Es de las mejores ulti de support, ¿vale? Junto con la de Lulu, la de... Bueno, Soraka no está mal. Pero ahí es una ulti que es acojonante. Porque vale, sí que es verdad que dura poco. Tarda un poco en Kari y dura poco. Pero hace invulnerable a todo el que esté dentro, ¿no? Pasa una tontería, pero es una habilidad muy rota para ser un simple support. Por eso mismo yo no lo metería en la tierra ese, pero sí lo mantendría en la tierra. Porque está bastante roto. Luego tenemos el tema de Maokai. Maokai lo que le pasa es que es un support muy poco jugado. Yo lo he jugado bastante porque me encanta Maokai. Además tengo la skin de Maokai. Siento si escucháis. Mi parro está ladrando ahora. Habrán tocado la puerta y está ahí a full. A ver si se calla. Maokai sé que no se juega mucho, pero está bastante roto. Pero yo sinceramente, a ver, yo lo mantendría en la tierra. Pero perfectamente podría ir a la tierra B porque no me parece lo suficientemente roto como para estar... Escalar de puta madre. ¿Qué pasa? Que la función de support, que es lo que tiene que hacer, la hace bastante bien. Le pasa como Blitz, Leona y Nautilus. Es el típico support con mucho CC, mucho alcance, quieras que no, porque el CC que tienes es muy fácil darlo. Y tiene un combo bastante efectivo a la hora de capturar a alguien. El típico ulti WQ y luego tiene poco CD. Quieras que no, el tener poco CD es un CC de continuo. Como que encima no es que solo inmovilice, no es que solo te ralentice, sino que te mueve también. Luego la WT Stunia y la ulti Stunia en área. En una Team Fate es la puta hostia, la ulti de Maokai. Por eso mismo se mantiene en la tierra perfectamente. Luego vamos con Saco. Saco ya sí que es un poco... Saco solo renta si tu equipo no tiene APs, ¿vale? Si tu equipo no tiene APs, entonces Saco support sí renta. Pero aún así yo sinceramente lo pondría a la tierra B perfectamente. No me parece que esté lo suficientemente roto como para estar a la tierra. ¿Por qué está a la tierra y por qué ha escalado tan medianamente bien siendo support? Porque Saco es jungla. Si lo ha hecho es por el hecho de que la poca gente que ha jugado con Saco support sabe usarlo. Si sabes usar muy bien a Saco, entonces vale. Puedes llegar a hacer bastante. Pero sinceramente, para todos los que estéis viendo este vídeo, no considero a Saco un support acojonante. Sí que es verdad que el tema de las cajitas puede jugar con ello. El tema del clon jode muchísimo, hace mucho daño. Luego incluso para pusear en la hostia, incluso en AP, hace mucho daño para ser un support. Pero entre toda la malgama de support AP que hay, yo Saco sinceramente no lo veo. Incluso veo antes a Cilean que a Saco. Pero sí que es verdad que la caja está muy rota. Si toca mucho las pelotas, pero yo lo pondría en la tier B. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo no la pondría en la... Luego tenemos el tema de Rakan. Rakan sí lo mantendría en la tierra. O sea, pensaba en subirla a la tier S, pero no. La verdad es que Rakan ahora mismo está bastante por debajo. ¿Qué pasa? Que como buffaron a Chaya, ya sabéis que Chaya hace muy buena sinergia con Rakan. Porque son novios y tienen habilidades que incluso tienen más efectividad. Si vas junto con una Chaya. Como buffaron a Chaya, Rakan ha ascendido bastante. Porque Rakan ha sido jugado más. Con el combo de Chaya y Rakan. Y entonces pues aprovecha bastante. Pero Rakan como tal, quitando a Chaya, dejándolo a un lado, que es su ADC primordial. No es un support que está bastante bien. Pone dos escuditos, que suena un poco mierda, pero son dos escudos. Tiene mucha movilidad. Una W que puede elevar a varios. Una R que enamora a muchos. Está muy rota y por eso mismo estaba dudando en ponerla en la tier S. La puta es que Rakan ahora mismo, las estadísticas básicas que tiene junto con sus habilidades, no es que se noten mucho. Y sinceramente está mucho más rota Soraka, Leona, Yana, Nami y Nautilus. Están mucho más rotos que Rakan. Incluso me atrevería a decir que Sona está un poquito... Bueno, Sona la verdad es que ahora hablamos de Sona, de la pobrecita. Pero bueno, digamos que Rakan se mantiene en la tier A, no baja en la tier B. Porque está bastante bien, tiene una amalgama de habilidades de la puta hostia. Pero lo que os dije, vale, tendría que comentarle algún tipo de estadística. O sea, ya no básicas, sino algún tipo de habilidad. Porque luego la curación que tiene, sinceramente, no es que sea gran cosa. Sí que es verdad que el escudo, más que para escudar, es para tener más movilidad. Que vale, el escudo sí que se nota en medio de una pelea. Pero tampoco es tan efectiva. Le nerfearon la cura, le nerfearon la E. En su momento también, digamos que recibió dos nerfeos, más o menos, Rakan. Y se quedó un poco por detrás, en comparación con los demás supports. Y Rakan renta si juega con Chaya. Si no juega con Chaya, no renta tanto. Por eso mismo lo mantengo a la tierra. Si rentase tanto con otros ADCs, y no solo con Chaya, entonces la podría poner a la tier S. Pero no. Ahora vamos a hablar de Sona, vale. Sona, digamos que está bastante rota. Pero la puta que tiene es que no tiene movilidad, vale. Sí que tiene la E, da movilidad y da mucha movilidad a todo el equipo y tal. Si no es esta, la tier S es por el simple hecho de lo que os dije antes, vale. Los que están muy rotos ahora suelen ser personajes con mucho CC. Y a Sona sí que como la estunean está muerta, porque le pasa como a Yumi. Si te pillan con Yumi, está muerto. Pero Yumi, como está siempre pegado a un aliado, pues bueno, no le puedes tarjetear. A no ser que salgas y la cagues. Pero bueno, no la puedes tarjetear, pero a Sona sí. La puta de Sona es que como te estunean una vez, estás en la mierda, está muerto. Es así, vale. Sona es muy efectiva siempre y cuando lo juegues con mucha cabeza. No te pueden pillar nunca. Si te pillan, estás muerto. Pero si no te pillan, digamos que los buffos que termina dando al equipo son muy contundentes. Por eso mismo se mantiene la tier A y no ha bajado. Porque el tema de... ya solo por la pasiva hace bastante, quieras que no. Porque queda bastante bien en línea, en fase de líneas está bastante bien. La puta es eso, como te pillan una Utylus o una Leona, estás muerta. Pero lo bueno luego es que tiene una ulti que puedes usar muy bien. Y un buen flasco en la ulti de Sona puede carrilar una partida entera, vale. En una buena team fight hace milagros. Pero se mantiene la tierra por eso mismo. Por lo que os acabo de comentar. Luego en la tier B tenemos a Alistar. Que sinceramente Alistar sí que es verdad que ha decaído muchísimo. El pobre... Antes me acuerdo hace muchos parches estaba la puta tier S más. Y ahora está la tier B. Yo sinceramente lo pondría en la tierra. Yo me atrevería a ponerlo en la tierra. Yo creo que el problema es que la gente ha dejado de usar tanto a Alistar. En comparación con antes. Que digamos que los pocos que lo usan no saben usarlo. A mí me parece un campeón bastante completo. El EVA en área. Tiene una W que puede llegar a empujar. Y ya solo por eso puedes llegar a salvar putas vidas a lo bestia. La putada es que no empuja a varios a la vez. Solo empuja a uno. Si empujas a más de uno pues a lo mejor haría más. Luego la R vale. Aguanta mucho. Pero sí que es verdad que la R no es que sea useless. Porque te hace aguantar mucho. Y haces el papel de tanque de puta madre. Pero sí que es verdad que yo la ulti de Alistar personalmente la cambiaría. Está bastante bien. Le aumenta la armadura de resistencia mágica. Aguanta un huevo y toda esa mierda. Pero por eso mismo está la tierra yo creo. Si Alistar tuviera una R parecida a la de Nautilus. O una tan efectiva como la de Nami. O incluso como la de Yana. O como la de Soraka. O como la de Leona. O como la de Blitz. Pues entonces le pondría la tierra ese. Pero si no está la tierra ese yo creo que más que nada. Sobre todo por el tema de la ulti. Pero bueno. También que últimamente. Bueno lo bueno que tiene Alistar es que tiene buenas sinergias con los ADCs. Y luego también es un personaje que cura. Que además de hacer el rol de tanque. También cura. Aguanta mucho y puedes defender muy bien a tu ADC. A tus aliados en general. Por eso lo he subido de la tier B a la tierra. Luego en cuanto a estos campeones en la tier B. Brandt es el pokeador por excelencia en bot. Junto con Vel'Koz se podría decir. O incluso con Lux. Es un AP que vale. Está bastante roto. Si tú lo que quieres es ir. Tener un support AP. Porque tu equipo a lo mejor no tiene ningún tipo de AP. Entonces Brandt está bastante bien. Yo no llegaría para colocar en la tierra. Porque está bastante roto. Por el daño tan sumamente que hace. Si tú te feras con Brandt Support. Incluso yendo a Support. Te terminas pidiendo una build AP. Y entonces con una buena R revientas. ¿Por qué estaba en la tier B y no en la tier A? Por el simple hecho de que Brandt Support no es que se juegue tanto. ¿Vale? Y porque se suelen. Como os dije antes. Le pasa lo mismo que a Suena. Como te pilla un Nautilus o un Blitz o una Leona. Estás jodido. Pero quitando eso. ¿Vale? Lo bueno que tiene Brandt es que una buena ulti de Brandt. Si tú juegas en línea con cabeza. Y haces que no te pillen. No te stunen. Y no te jodan. Hace mucho daño. Porque hay bastante en fase de líneas. Las puedes no llegar a pasar putas. ¿Vale? Siempre y cuando vayas con una DC. Que sea un poco agresivo. O que incluso él mismo se defienda. Con el Real me gusta mucho ir con Brandt. Porque como el Real tiene el tema de la E. Puede escapar fácilmente el solo y tal. Sin necesidad de tener a su support 100%. Pues entonces Brandt es muy buena opción. Pero bueno. Por eso mismo lo coloco en la tier A. Yo creo que no es mala idea colocarle en la tier A. Igual que Galio. Yo creo que es un personaje muy subestimado. Ya no solo por el tema de la Quir. El básico. Ese tocho que tiene de la pasiva. Que no está nada mal. Pero es más que nada. Porque entre la LW. Tiene muchísimo Town. ¿Vale? Tiene muchísimo lo que viene a ser. Te moviliza muchísimo. Uno te eleva. Y el otro. Digamos que tiene bastante área. El tema W. Y una vez te dé. Te deja ahí como medio stuneado. Sinceramente yo creo que está bastante. Bastante subestimado. Yo lo pondría incluso en la tierra. Personalmente yo considero que está bastante. Más roto de lo que la gente se cree. Luego una buena ulti de Galio. Quieras que no. Tiene bastante rango. Incluso ya no solo rango de la habilidad. Sino del área de la habilidad. ¿Vale? Porque lo puedes tirar desde bastante lejos. Te tiras encima a un aliado. Y empujas. Elevas a todos. Y después de eso tienes otra habilidad que eleva. Y encima tienes una habilidad que. Digamos que todo lo que sea. Todas las inmovilizaciones. Los stunts y todas esas mierdas que tiene este campeón. Las hace en área. Las suele hacer en área. Por eso mismo me gusta tanto este campeón. Y yo opino que es un support un poco subestimado. Yo lo pondría en la tierra. Sinceramente. Luego Karma. La pondría también en la tierra. Pero por el hecho de que. Bueno. Ahí yo dudaría. ¿Vale? Sí que es verdad que Karma es un campeón. Que no está nada mal. Porque a lo justo y necesario. Tiene la ulti incluso al nivel 1. ¿Vale? Lo bueno que tiene. Pues digamos que la ulti maximiza. ¿No? Las habilidades. Pues si se ha quedado por detrás. Es porque vale. Escuda. Da velocidad de movimiento. Pero para eso pilla Tarulo. Digamos que en comparación con todos aquellos support. Que también ponen escuditos y esas mierdas. Le da mil vueltas a Karma. Karma lo bueno que tiene es que. Es el tema del pokeo. Si quieres ir con un support pokeador. Y a la vez defensivo. No es mala idea Karma. Pero para eso pilla te mejora Lux. Pues la misma Karma la mantengo mejor en la tierra. En todo caso. Si tuviera que subir a alguien. A un support. Que escudase. Y stunease a la par y demás. Pondría antes a Lux. Que a Karma sinceramente la tira. Personalmente. Pone un escudo de la hostia. Así que es verdad. Que el primer escudo es una mierda. El segundo escudo que vuelve. Es bastante mejor. Pero si sabes tirar buenos stun con Lux. Como es un stun doble. Cosa a tener muy en cuenta. Está bastante roto. Luego de eso es un support que tiene mucho burst. Y tiene una ulti con la que. Bueno. La puedes tirar desde muy lejos. Quieras que no. A eso se le saca bastante provecho. Por lo que ponga Lux antes que a Karma en la tierra. Desde luego. Swing se mantiene en la tierra B. Porque a ver. Si que es verdad. Que se juega poco. Y lo poco jugado. Pues se suele perder. No digo que no esté mal. Pero sinceramente. Tampoco tiene mucho. El stun no está nada mal y tal. Pero. Comparativa con todos los demás supports. Es puta mierda. Belkoth. Ahora la de pokear es la hostia. ¿Vale? Si tú lo que quieres es un support de pokeo. Un support AP. Full pokear. Support. Full pokear. Digo. Full poke. Yo diría que estamos entre Brandt y Belkoth. ¿Vale? Porque yo creo que es de los dos support más agresivos. ¿No? Sí que es verdad que Lux es también bastante agresiva. Pero bueno. Lux. Lo bueno que tiene es que Lux como te pille con la Q. Luego ya te tira la E. O como te pille con el ralentizado de la E y la Q. Luego te tira la ulti y te revienta. Pero bueno. Le pasa lo mismo a Belkoth. ¿Vale? Si Belkoth da con la E. Revienta también. Sí que es verdad que no es un stun. La E de Belkoth solamente le mueves al objetivo. Pero bueno. Es momento. Luego. Gracias a las demás habilidades que tienen CC. Que ralentizan al enemigo. Pues bueno. Le sacas bastante provecho a la ulti. La ulti de Lux es instantánea. Tira el rayo. ¡Pum! Da todo. Y a tomar por culo. La ulti de Belkoth no. Pero de manera progresiva hace más daño. La ulti de Belkoth. Por eso mismo en una buena teamfade le pasa como Brandt. Tú tiras una buena R. Aunque sea support. Y haces bastante. Por eso mismo yo incluso lo colocaría en la tierra. No sé cómo lo veis vosotros. Luego Chedas. Bueno. Para Pokéar está bastante bien. Sí que es verdad que tiene mucho rango de Q. Pero no tiene muchas cosas más. ¿Vale? Digamos que prefiero un Brandt y un Belkoth y un Lux. Y una Lux. Antes que un Chedas. Chedas. Sí que es verdad que podría posicionarse perfectamente en la tierra. ¿Vale? Pero vamos a dejarle a la tierra B. Lo bueno del stun de Cira es que bueno. Stunea a varios a la vez. Aunque haya minions de por medio se la suda. Porque te terminas tuneando. Y eso es algo a tener muy en cuenta. Pokéa como nadie. ¿Vale? Y el gasto de mana tampoco es que sea tan excesivo. ¿Vale? Incluso en early game. Si usas bien el tema de las semillas. Y alguna que otra Q. Puedes pokear bastante bien sin problemas. Lo único que le pasa a Cira es que se ha jugado poco. Y como se ha jugado poco. Pues bueno. Y las pocas partidas que se ha jugado con Cira. Me. Tampoco ha hecho mucho. Digamos que ese. Que lo que viene a ser el support full AP. Que hace mazo de daño. Ya no está tan roto como antes. Por eso mismo Cira ha decaído un poco. Al igual que Belkos estaba aquí. Y Brandt estaba aquí también. Y Lux también. ¿Vale? Es por el hecho de que aquellos support que eran muy pokeadores. Pues como que ya han perdido un poco de calidad. ¿No? De calibre. Pero bueno. Mantengamos estos ahí. A Cira la mantengo aquí. Luego vamos con la tier C y D. Que esto es muy importante. ¿Vale? Es muy importante. ¿Por qué coño está Braum aquí? ¿Vale? Braum. Evidentemente. Tiene muy buena sinergia con campeones como Lucian. La putada es que las sinergias que tiene son con X campeones. No con todos. ¿Que el escudo es la hostia? Sí. La pasiva está bastante bien. Pero tal y como están las cosas en el meta actual. Braum. Yo sinceramente lo pondría a la tier B. Yo no lo pondría a la tier C y D. Como uno de los peores support. Para nada. Es más. Incluso podría antes a Cilean. Incluso al propio Saco. Pero bueno. Yo que sé. Yo dejaría a Braum en la tier B y no en la C. Y D. ¿Por qué está ahí? Pues porque bueno. Se juega bastante además. Sí que es verdad que es un support que quieras que no. Si se juega bastante. Pero decae bastante. Como os dije antes. No estamos en el meta. Por así decirlo. Del típico support que pokea mucho mucho. Y Braum digamos que ayuda mucho. Contra esos pokeos. Si no se pokea Braum. Tampoco es que haga mucho. Y como no vaya con una sinergia como Lucian. Tampoco es que haga mucho. Es la puta que tiene Braum. Digamos que el stun que tiene. Está bastante roto. Pero no es al momento. No es como un ulti. Lo que como te pille. Y luego te stun con la pasiva. O blitz como te pille. Y luego te lanza el gancho. Y cosas por el estilo. Una ulti. Leona que como te de. Pum. Estunado. Por eso mismo. Se coloca bastante por debajo Braum. Sinceramente. Pero yo perfectamente lo pondría en la tier B y no en la C. Pero bueno. Morgana sinceramente es de los support que pondría más o menos por aquí. Si. Tier S. Ahora me diréis. Que cojones como has pasado un personaje de la tier C a la tier D. Porque es el personaje que le hace. Es de los support que hace counter a casi todo puto support del juego. Todo aquel support que tenga mucho CC. Es countereado por Morgana. Le hace counter a Blitz. Le hace counter a Lulu. Le hace counter a Bardo. Le hace counter a Leona. Le hace counter a Janna. Le hace counter a Nami. Le hace counter a Nautilus. Digamos que le hace counter también a Alista. Le hace counter a todos aquellos support que están muy rotos en el meta actual. Y que tiene mucho CC. Y todo gracias al puto escudo. Luego tiene el tema del stun en área. Con buen flash. Zonias y ulti. Bueno. Ulti y Zonias. Hace bastante. Stonias a varios. Y en una teamfight hace mucho. Por eso mismo. Yo coloco a Morgana. La tier C y D a la tier S. Porque me parece que está muchísimo. Muchísimo. Muchísima mejor. Luego vamos a ir con 3. Esta es otra cosa. Que no sé por qué coño está la C y la D. Yo le sí que le pondría a 3 en la tier S. Es el típico support que. Evidentemente si no tienes manos con 3. No lo uses. Si no tienes manos usa Nautilus. Si no tienes manos usa Leona. Si no tienes manos usa Blitz. Pero. Si tienes manos. Y te gusta 3 y tal. Y lo sabes jugar. Usa 3. Porque es la hostia. Pone un escudo. Tiene muchísimo CC. Y en una teamfight puede hacer engage perfectamente. Sinceramente no sé por qué está tan 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 por debajo. Entendería que si estuviera en la tier A. Más o menos. Ahí lo entendería. En la tier B ya sería un poco de dudar. Pero en la tier C y D. Es muy raro tío. Yo sinceramente. Me atrevería a colocar a 3 en la tier S. Sinceramente. Luego tenemos el último caso así. Excepcional. Que sería Pyke. ¿Por qué Pyke está tan mal? Pyke antes estaba. Hasta hace unos cuantos partes. Estaba en la puta tier S más. Estaba en la puta tier S más tío. ¿Por qué no está en la tier S más? Es que es muy simple. Pensad. Como os dije antes. Que los support que son muy agresivos y tal. No rentan tanto. Pero Pyke es una excepción. Es de estos support agresivos que siguen rentando un huevo. La putada. La putada es que la mayoría de la gente no sabe jugar con Pyke. No le saca todo el provecho. Con Pyke. O eres OTP Pyke. Y eres el putísimo amo. O no haces nada. Por eso mismo a Pyke lo movería yo aquí. O como mucho aquí. Pero tienes que saberlo usar. Si no, no. Por eso mismo lo pongo en la tier B en todo caso. Porque es un support que está muy roto. Pero si lo sabes usar muy, muy, muy bien. Si no sabes usar de puta madre. No haces una mierda. Es así. Por eso mismo Pyke estaría entre la tier A y la tier B. Pero bueno. Lo dejo en la tier B. Porque tampoco lo voy a subir mucho. Que digamos. Y luego los demás. Bueno. Son estos cuatro. Es que para empezar estos tres. No es que sea un support como tal. Y Kench. Perdió muchas facultades. Y Kench es mucho mejor incluso en top en línea. Como support es un poco mierdas. Como support vale. Guau. Defiende muy bien a la DC. Si cuando tú te comes a la DC. Corriera un poco más. Estaría bastante más roto. Pero se ralentiza tanto el cabrón. Que no renta suficiente. Por eso mismo es muchísimo mejor. Pedarte otro support para escudar. O ayudar a tu ADC. En vez de Kench. Por lo que Kench es la hostia en top. Está bastante bien. Pero como support no vale una puta mierda. Bajo mi opinión. Y luego estos tres. Bueno. Es que no son support como tal. Pero bueno. Ahí se quedan. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento que se ha quedado muy largo. Y se ha quedado muy largo. Me lo decís. Y entonces los demás vídeos los hago un poco más pequeños. Más reducidos. Pero bueno. Quería ir campeón tras campeón. Y comentándoos el por qué está tan roto uno. Y por qué otro. Y qué cambios haría yo en las tier. En las tier list. Que son oficiales. Así que nada chicos. Hasta aquí la guía. Así se quedaría bajo mi opinión el tema de las tier. Sí que es verdad que a lo mejor Nautilus. Como os dije. Estaría por aquí o aquí. Y Leona casi más de lo mismo. Pero bueno. Lo dejamos así. Y buena man chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.